Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Piden a la expresidenta Añez contar su verdad sobre Acuerdo Oscuro con el MAS. La exdiputada Claudia Mayón indicó hoy que ya es hora de que la expresidenta Janine Añez cuente su verdad del Acuerdo Oscuro que habrían realizado algunos miembros de su gabinete con el Movimiento al Socialismo que dejó sin respaldo la propuesta acusatoria contra Evo Morales ante la Corte Penal Internacional contra la Humanidad y los delitos del pasado diciembre de 2019. No olvides dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y vamos a continuar. Vamos en viaje con toda esta información. El pasado 2019 el gobierno transitorio de Janine Añez presentó una demanda por presuntos de lesa humanidad en contra del expresidente Evo Morales ante la Corte Penal Internacional con sede en la Haya Holanda. Jerko Núñez y Arturo Murillo, quienes usufructuraron el poder y le calentaron los oídos a la expresidenta Añez para una candidatura fallida, fueron los primeros en huir. Ambos diputaban el mando sobre Añez. Ya va siendo hora de que Janine hable y diga la verdad de ese acuerdo oscuro con el MAS. Así fue como dijo. Por otro lado vamos con otra información. Añez se debilita en sexto día de su huelga. Gobierno la ve estable y recuerda 38 decesos. La exmandataria transitoria presentaría descompensaciones en medio de su ayuno. La abogada Norca Cuellar sostuvo que solo consume caramelos y líquidos. Por su lado, el ministro Eduardo del Castillo informó que ella se encuentra bien. En su sexta día de huelga de hambre, la expresidenta habría comenzado a presentar descompensaciones. Solo consume líquidos y caramelos. Ayer todavía se encontraba relativamente bien. Hoy ya está presentando algunas descompensaciones por ciertos alimentos. Mientras tanto, Añez, aguardada la llegada del relator especial de la 1, quiere que la visite en el penal Paseño de Miraflores, donde ella se encuentra recluida bajo detención preventiva. En marzo deberá enfrentar el juicio oral por el caso Golpe de Estado 2. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cómo está? Douglas Pérez los saluda desde los estudios de Bolivia TV en La Paz. Buen día, Douglas. ¿Cómo estás, hermano? Tomás, importante señalar cómo se observa las violaciones a estos nueve artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia, además de la violación al reglamento interno de la Cámara de Diputados y Senadores, y si esto confirma la llegada de Yanine Áñez de manera de facto a la presidencia de Bolivia. Bueno, compañeros, si me invitas unos 20 segundos, porque lo que he visto es todavía hay mucha polarización, mucha politización de este caso. Entonces, yo quiero sacar la política por un momento y simplemente hablo como un abogado desde la perspectiva general. Por un lado, tienes personas que piensan que voy a hablar de los extremos. Evo es perfecto, es el mejor presidente en el mundo. Por el otro lado, tienes personas que piensan que Evo es horrible, hubo fraude. Pero en los dos escenarios, ningún de los dos escenarios puede justificar una transición ilegal como lo que pasó en Bolivia en 2019. Fue una transición cuando personas tenían que renunciar bajo de violencia. Sabemos que, por ejemplo, había personas que secuestraron a Víctor Borda, perdón, la familia de Víctor Borda, dijo, vamos, han torturado a su hermano, ha dicho, vamos a matar a su hermano si no renuncias. Y después tienes una persona, Áñez, que fue nombrado fuera de los reglamentos constitucionales. Entonces, en cualquier de los dos escenarios, si le gusta Evo, si no le gusta Evo, no importa. Si una persona autonombra como lo que pasó con Áñez y no siguió las reglas constitucionales, es ilegal. Entonces, en mi perspectiva o la perspectiva legal, es un caso totalmente legítimo. Estas violaciones, actos que van en contra, de la constitución política del Estado o en cualquier otro país, cuando se va en contra de la carta magna de cada uno de los países, ¿son suficientes para llevar a cualquier persona a un juicio, a un proceso penal por lo cometido? Absolutamente. Bueno, la verdad es que los Estados Unidos ahora tenemos varios casos contra las personas que trataron de tomar el Congreso en los Estados Unidos, la Cámara de Diputados, porque estaban tratando de más o menos cometer un golpe de Estado. Entonces, si esta pasa en Bolivia, esta pasa en Gringolandia, Salvador, cualquier país. No, hay reglas. Es porque la Constitución muestra exactamente lo que tenía que pasar para transferir este cargo de la presidencia. Y no ha seguido esto. Por ejemplo, artículo 161, artículo 31, las personas que supuestamente han renunciado, nunca aceptó las cámaras estas renuncias. También, como he dicho, esto pasó en un contexto de violencia, de secuestrar. Entonces, en cualquier país, esto es ilegal. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes refiere a la violación del artículo 169, mismo que fue malinterpretado, violado y utilizado en beneficio únicamente para hacerse con la presidencia del Senado y de una posterior ascensión a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Además de recibir de manos de los militares la banda presidencial y el bastón de mando. ¿Esto en derecho internacional puede observarse como un delito y una violación a la democracia de un país? Claro. Es una transición ilegal. Y yo quiero mencionar por qué es importante. ¿Saben que Bolivia ha tenido más golpes de Estado o transiciones ilegales, revoluciones o transiciones forzadas, que cualquier otro país en el mundo? 191 desde el principio, desde más o menos en los últimos 200 años. Entonces, lo que ha pasado en Bolivia es parte de un ciclo, parte de una, la verdad, una cultura de transiciones ilegales. Entonces, el Estado tiene la responsabilidad de cuidar a sus personas y, en mi opinión, es una enfermedad. Si hay tantos golpes, casi 200 golpes en más o menos 200 años, es una enfermedad y tiene que ofrecer médicamente. El médicamente aquí es un caso legal para terminar esta cultura de transiciones ilegales. Es importante señalar que en cualquier país las violaciones, como lo hemos mencionado, a la Carta Magna, pueden ser suficientes para comenzar un proceso penal. Pero, ¿por qué considera usted que en nuestro país se está tratando de hacer ver de que esto es una persecución política cuando es clara la violación a estos nueve artículos de la Constitución Política del Estado Boliviano? Bueno, compañero, es importante recordar quién está diciendo esto. ¿Qué pasó durante años? En su primera semana, primera semana, habían dos masacres. ¿Cuántas personas estaban en cárcel después de detenciones ilegales que fueron torturadas? Este gobierno ha perseguido, bueno, personas como yo, que trabajan en derechos humanos, periodistas, políticos, los que criticaban al gobierno. Entonces, las mismas personas que negaron estos hechos muy claros, que fueron documentados por el GIEI, por la ONU, por la CDH, por Harvard, negaron. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.